El peso. Hacia el frente se va, hacia el frente se va. Yo cierro mi línea, no la abro. No la desparramos. Movimiento desparramado. Treinta años, veinte años, caderas malas, caderas malas. Ligereza, ligereza al asumir el piso, al retraer. No se va a escuchar nada. Finesa, finesa. Ves, 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 ves. Ves, ves aquí. Ves aquí. Ves aquí. Ahora, venga, venga aquí. Venga. Venga. Una. Venga. Día. Tendre. Venga. 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 Venga, venga. T centavos. 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 15 15 16 17 17 17 18 18 21 22